A un año de aplicar la ozonoterapia para el tratamiento a pacientes oncológicos en el Hospital Conrado Benítez de Santiago de Cuba, se muestran resultados e impactos en la calidad de vida de estos pacientes. Especialistas del Hospital Oncológico Conrado Benítez de Santiago de Cuba reconocen los beneficios de la ozonoterapia aplicada a pacientes con cáncer. La modalidad terapéutica tiene impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de quienes la reciben. Algo novedoso pero muy útil para el paciente oncológico porque lo prepara para recibir mejor el tratamiento radiante y el tratamiento con quimioterapia. Mejora sus condiciones porque a través de tratamiento hay una mejor oxigenación de los tejidos, una mejor respuesta al tratamiento y disminuye los efectos adversos que pueden provocar este tipo de terapias que son tan agresivas. Desde enero del pasado año comenzó a funcionar la consulta de ozonoterapia en este hospital santiaguero como parte del tratamiento a personas con enfermedades malignas. Este tratamiento es noble, es sencillo, prácticamente sin ninguna complicación y se han demostrado buenos resultados. También es aplicado a los pacientes oncológicos controlados con algunas patologías asociadas que no tienen relación con su enfermedad de base. Y también aquí aplicamos tratamiento a otros pacientes de otras instituciones en cualquier tipo de afectación que tengan del sistema osteomioarticular o carmológico. Dada la situación del país que en ocasiones no cuentan en los servicios donde se aplican con este tratamiento y entonces nosotros auxiliamos y aplicamos el tratamiento para otras unidades. Hasta el momento la aplicación de la ozonoterapia en pacientes con cáncer tiene resultados favorables como novedoso tratamiento de complicaciones oncológicas. José Vladimir y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano.